Sabemos que tenemos una economía binacional enlazada, una economía que es el referente continuo. Claro que hay una afectación, hay que entender que por alguna otra razón, por ejemplo cuando hablamos en términos de los productos importados, pues hay un encarecimiento de ellos. Por otro lado, cuando hablamos de rentas, ya sea habitacionales o industriales, en edificios, en casas de habitación, pues regularmente se toma como un factor de cuota el tipo de cambio. Entonces yo creo que sí hay un factor de, no un daño permanente, sí un desajuste dentro de los precios en cuestiones del tipo de cambio. También hay que entender que el tipo de cambio ha sido volátil, no hemos podido definir o llegar a una continuidad, a una línea en el tiempo con un tipo de cambio estable. Lógicamente siguen afectando unos ciertos factores externos, hoy lo vimos con la salida del Reino Unido, de la Comunidad Europea, pues vino y nos pegó inmediatamente en el tipo de cambio. Esperamos como siempre que llegue cierta estabilidad al paso del tiempo, tal vez 60, 90 días en que podamos estar debajo de los 18 pesos. Pero bueno, son situaciones que nos sacan en un momento dado de balance. Entonces, el hablar de daño en cuestiones de precios, de inflación y demás, bueno, yo creo que sería en el momento en que se dé una estabilidad en un tipo cambiario.